Tú fuiste la muñeca que yo compro aquel día Tú fuiste mi mentira pero aún no lo sabías La apuesta que esa noche estaría contigo Que al cruzar la puerta el destino estaría De testigo Tú fuiste para mí el sueño que escondía Desde que era una niña hasta que te conocía Abriste tú la lista de amor, es el primero Apúntate dos tantos por robarte mis besos Sin saberlo Y yo me fui enamorando sin darme penas cuenta Y yo ya me enteré de que tan solo fui tu apuesta Cómo demostrar que ahora es verdad mi sentimiento Y cómo vuelvo a confiar en ti si yo ya no te creo ¿Qué haremos? Dejemos que el aire corre entre los dos A ver que nos cuente el viento Dejemos que el mundo gire y gire Hasta que nos encontremos de nuevo Dejemos que el aire corre entre los dos Tú fuiste lo que le faltaba a mi repisa Tú fuiste el trofeo que yo tanto quería La apuesta que me entuve equivocadamente Mientras tú abrías un hueco despacito en mi mente Y en mi corazón Tú fuiste mi curiosidad y un nudo en el alma Por ti me decidí a desatar dos palabras Demasiado perfecto era el guión de lo nuestro Apúntate dos tantos por robarte mis besos Los primeros Y no quería hacerte daño estoy arrepentido Y yo les vi riendo darte el premio merecido Y cómo convencerte que ahora soy sincero Dame tiempo porque aún te miro y solo veo un juego ¿Qué haremos? Dejemos que el aire corre entre los dos A ver qué nos cuenta el viento Dejemos que el mundo gire y gire Hasta que nos encontremos de nuevo Dejemos que el aire corre entre los dos Dejemos que el aire corre entre los dos A ver qué nos cuenta el viento Dejemos que el mundo gire y gire Hasta que nos encontremos de nuevo Dejemos que el aire corre entre los dos 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 Gracias por ver el video.